No es fácil decir un adiós Cuando se quiere de corazón No se prepara a esta situación Pero a donde vayas sabrás que ahí estoy yo Los recuerdos más lindos en tu mente Te rodean, te acuerdes como fui yo Y también aquella canción Que a diario ponía y fue mi preferida La canta es aunque me esté a todo pulmón Cuando no esté aquí Quiero que acuerdes de mí Con todos los buenos momentos Y también los días más felices Que nos tocó vivir y compartir Y echando un suspiro pa'l cielo Recuerda que siempre estaré aquí para ti Si los días llegan a ser grises Un rayo de luz enviaré Para que sepas lo mucho que te quiero Y un sentimiento de alegría en él Los recuerdos más lindos en tu mente Te rodean, te acuerdes como fui yo Y también aquella canción Que a diario ponía y fue mi preferida La canta es aunque me esté a todo pulmón Cuando no esté aquí Quiero que acuerdes de mí Con todos los buenos momentos Y también los días más felices Que nos tocó vivir y compartir Y echando un suspiro pa'l cielo Recuerda que siempre estaré Aquí para ti